Su padre comió en exceso durante las celebraciones de fiestas patrias. Esto le genera mucha culpa, por lo tanto decide ir al gimnasio el día lunes. Lamentablemente, al volver a la casa, le duele fuertemente la zona baja de la espalda. Puesto que usted está cursando tercer año de kinesiología, su padre decide preguntarle qué tiene que hacer para que se le disminuya el dolor de espalda. Usted plantea la siguiente pregunta de búsqueda. ¿Qué terapia genera mayor disminución del dolor en individuos con dolor lumbar agudo? Decide efectuar su búsqueda en Pedro para poder darle una respuesta certera a su padre. Desde la página de inicio de Pedro puede ingresar a la búsqueda avanzada desde el menú de la izquierda. En la búsqueda avanzada de Pedro, lo primero que debemos hacer es ingresar palabras claves en la primera casilla. Dependiendo del contexto de la pregunta de búsqueda, se seleccionarán los distintos filtros que plantea Pedro. Los filtros disponibles son de terapia, de problema, parte corporal, subdisciplina, método y luego vienen casillas que también se pueden escribir en ellas. Partemos de nuestra búsqueda poniendo la palabra clave low back pain. En este caso, el filtro de terapia no es aplicable, debido a que la pregunta es cuál es la mejor terapia. El problema en este caso es el dolor. En la parte del cuerpo seleccionaremos la columna lumbar, articulación sacriliaca o pelvis. Dentro de la subdisciplina, la correspondiente sería músculo esquelético. Como lo que estamos buscando es la mejor terapia posible, vamos a seleccionar revisiones sistemáticas. Esta búsqueda también podría ser filtrada por autor o asociación. Puede buscar solo en el título, por la fuente, fecha de publicación. Puede buscarlas también por puntaje en la escala Pedro y puede seleccionar cuántas referencias salgan en cada página. Finalmente, se selecciona el conector para las palabras antes seleccionadas. Dentro de la página de resultados, vamos a buscar revisiones sistemáticas que estén más cercanas a lo que estamos buscando. Cuando un resultado nos interesa, podemos hacer clic sobre el nombre de la referencia para ingresar a la página en donde podría estar disponible el abstract. En la página sugerida por Pedro, habría que realizar una nueva búsqueda para poder encontrar el archivo de la guía clínica que estábamos buscando. Si quiere seleccionar un resultado, debe hacer clic sobre la última columna de la derecha. Una vez que haya terminado de seleccionar los artículos que son de su interés, puede verlos desde la sección Display Selected Records. En esta página podrá ver todas las referencias que haya elegido previamente. Nuevamente, desde la fila de arriba, puede seleccionar Email Results y enviárselos a su propia dirección de mail.